Nosotros de Maquena siempre participamos en los eventos que organiza Olimpiadas Especiales de acá de la Universidad. Así que, bueno, cuando sabemos que hay algún evento, practicamos y trabajamos puntualmente ese deporte, como en este caso bochas. Nuestro programa trabaja o se desarrolla todos los sábados de cada mes, por la tarde, en nuestra localidad. Así que, bueno, aprovechamos ese tiempito de ese día para poder practicar todos los deportes que van surgiendo y que a los chicos también les gusta participar. Ellos también deciden y eligen qué tipo de deporte practicar. Y los vemos muy entusiasmados, se han preparado mucho para esta actividad. Sí, sí. Primero porque les encanta viajar y les encanta venir a Río Cuarto y participar y compartir con otros chicos y que siempre se encuentran en estos eventos y que, bueno, a ellos les encanta eso. Entonces, cada vez que hay algún evento por participar, se preparan y están súper entusiasmados en venir, en viajar, en participar, en jugar y en compartir no solamente el encuentro o el deporte en sí, sino otras cosas, lo que es el almuerzo que también se hace con partidos y todos juntos, el tomar mate con otros. Entonces, es un conjunto de cosas que, bueno, ellos los entusiasman participar en eso. Y además de las bochas, ¿qué otros deportes practican? Bueno, en nuestro programa, bueno, además de bocha, hacemos atletismo, hacemos básquet, hacemos hockey adaptado, hacemos fútbol y, bueno, eso es por ahora.